En el anterior programa, Miguel Cuesta, director de la Escuela Municipal de Fútbol Michael Robinson, nos comentaba por el buen momento que estaba atravesando la escuela, fruto de la dedicación que están teniendo los monitores y educadores coordinados por Quique Barroso, que nos explica cuáles son los objetivos. Bueno, el principal objetivo de la escuela es la formación y educación de estos pequeños futbolistas, porque a lo largo de un año entero convivimos con ellos y lo que pretendemos es que todos ellos aprendan, además de jugar al fútbol, a ser personas, que es lo más importante que desde esta edad aprendan los futbolistas, a ser sobre todo personas y después ser futbolistas. Esto es lo que intentamos que en esta escuela se lleve a cabo. El coordinador nos hablaba de la evolución de los niños de la escuela y del paso que significa para ellos estar en el fútbol organizado para posteriormente estar federados. Esto es igual que la escuela, unos evolucionan más que otros, pero bueno, siempre nosotros tenemos a todos por igual, o sea, evoluciones más, evoluciones menos, tenemos el mismo trato para todos. Y bueno, la evolución la notamos a final de año cuando los equipos federados, digamos, como todos los que hay aquí en Cádiz, pues normalmente suelen echar mano de los mejores jugadores que han sido en la escuela, que han estado en la escuela, suelen intentar firmarlo para sus equipos federados. Y yo pienso que, bueno, que hasta ahora la mayoría de los jugadores se estaban yendo, pero ya últimamente con haber federado también equipo en la escuela, pues ya los padres como que no se les apetece que los niños abandonen la escuela y prefieren que esté dentro de este ámbito que no en otros equipos federados, porque ellos creen que el trato que reciben en la escuela es un trato idóneo para los niños con esta edad. En la escuela municipal lo que prima es el aspecto educativo, sea cual sea el nivel deportivo del alumno, inculcando valores y hábitos de conducta que favorezcan la integración social de los niños. Bueno, aquí en este aspecto tenemos un poco de todo, ¿no? Tenemos desde los padres que solamente quieren que los niños hagan partido, que nada más que estén todo el tiempo jugando partido, a padres que lo que miran más es la formación del alumno. Y bueno, nosotros siempre se lo hemos dicho a ellos, que aquí en esta escuela la primordial es la formación y todos los alumnos tengan el nivel que tengan, juegan el mismo tiempo, participan en las mismas actividades y eso es lo que los padres, bueno, pues yo creo que están bastante contentos en ese aspecto. Para el buen desarrollo de esta actividad y para que tanto los alumnos como sus progenitores se encuentren en un ambiente agradable, son necesarias unas instalaciones adecuadas, como las que se encuentran en el complejo deportivo Puerto Elcano. Las instalaciones son totalmente idóneas, tenemos tres campos con sus diferentes dimensiones para las tres categorías, Levines, Benjamines y Prebenjamines y después la cantidad de vestuarios que tenemos, tenemos muchísimos vestuarios, son 6 o 8 vestuarios de los que disponemos y por supuesto que ya quisiera mucho equipo poseer estas instalaciones para poder entrenar. Quizás a lo mejor debido al número elevado de alumnos que tenemos, lo único que nos haría falta es alguna hora más, pero bueno, eso no es problema de las instalaciones, sino problema nuestro de que este año tenemos cerca de 150 alumnos y bueno, con los campos que tenemos muchas veces nos vemos un poquito apretados, pero bien, las instalaciones, gracias a Dios, son estupendas. Además de las clases prácticas en el terreno de juego, las instalaciones deportivas permiten desarrollar otras actividades, como tener la posibilidad de impartir clases teóricas, tanto de fútbol como de regla de juego o higiene. Nosotros ya para el segundo trimestre estamos preparando varias clases para los monitores, que van, una de ellas va dirigida a, bueno, va dirigida a todos los monitores, va a ser sobre reglas de juego, otra va a ir sobre la higiene deportiva y otra también se le va a dar también, aunque estamos intentando con algún entrenador nacional o incluso a algún jugador del Cádiz, algunas charlas tácticas, teóricas y de estrategia para que le sirvan a los entrenadores para incrementar todo lo que hacen diariamente y que ven a otras personas que ya tienen un currículo más dilatado y de ello pueden aprender algo más. Gracias.